Ay mi madre, mi gente, hoy voy a grabar una canción aquí en el estudio de Prado, de mi abogado, aquí en Orlando, y ando con mera, John Doe, rompiendo, John Doe fue el productor que hizo la pista de Viajo Sin Ver, por lo menos a las mías y creo que hiciste la Oscar de la Hoya también, dos pistas me ha hecho hoy John, Oscar de la Hoya no, Oscar de la Hoya no, y la de Cancelbero Cristiano, que esa es de las nuevas, Oye mi gente, voy a grabar con John Doe, y la canción de hoy, ¿sabes cómo se llama? La muerte, y ya raya, para gastar algo en el momento correcto, The Inchanger